Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video de GTA V aquí en el SN Records Y pues bueno, hoy les voy a enseñar otro easter egg que está aquí, se encuentra en el monte Chilliad La localización es esta, pero ahí está, ahí está el mapa Ok, pero para que este easter egg funcione tienes que tener el 100% del juego Bueno, muchos se preguntarán, bueno y por qué nos pones el easter egg si no tenemos el 100% mucho Si aparte pues nos tomaría mucho tiempo Pues no se preocupen que yo por ahí en otro video les voy a poner como poner los save games o juegos guardados De otros, o sea te voy a dejar un juego de 100% y te voy a decir como descargarlo Para que tú lo pongas en tu consola y lo pruebes, para que pruebes este easter egg que yo creo que a muchos les va a interesar Bueno, no importa el día que sea, sea sábado, sea domingo, tienen que ser las 3 de la mañana Recuerda, teniendo el 100%, tienen que ser las 3 de la mañana y tiene que estar un clima así lluvioso Tiene que decir nublado con tormentas cuando pongas, te voy a dejar también un truco ahí en la descripción Cuando lo pongas, hasta que llegues a este modo de clima que está tormenta con lluvia y todo eso Cuando sean las 3, ahí, ahí enfrente, les va a aparecer ese ovni Bueno, vamos a ver qué podemos hacer Ahí está y bueno, como ven es un easter egg bastante curioso Ya que bueno, esto también nos traería muchos misterios Por ejemplo, creo que los de Rockstar en GTA San Andreas No sé, se emocionaron mucho con esto de Bigfoot Con la mamá de CJ, que por cierto ahí les dejaré el video también del easter egg de un fantasma Que también creemos que es la mamá de CJ Y pues también había ovnis Decían que en GTA San Andreas también había ovnis Y pues bueno, como que Rockstar ha tratado de remasterizar esa parte Les voy a enseñar un poco el ovni Ahí Otra cosa, si nos acercamos, el ovni va a desaparecer Vamos a hacer una prueba Si nos acercamos, como ven el ovni se va alejando Se va yendo para allá para las nubes Y si nos devolvemos aquí en la vista esta Pues podemos verlo otra vez perfectamente Pueden si quieren mirar aquí en el telescopio Que hay muchas luces ahí También hay una misión en la que se puede apreciar más este easter egg Una misión que este Michael se droga O se, no sé, se fuma un churro Y está de repente con unos aliens Lo están, lo están revisando Y de repente te avientan por el cielo Y estás cayendo Estás en caída libre Y bueno, ya después yo creo por ahí podré dejarles ese video Bueno, entonces recuerda Tienes que tener el 100% Y te voy a mencionar qué cosas necesitas para tener el 100% Completar todas las misiones de la historia Incluyendo las misiones del asesinato de Lester Obtener un baile de club de striptease Completar las 5 carreras de calles Las 4 carreras de mar Las 4 razas de mar Marca por lo menos una medalla de bronce En 3 rondas de cada tipo de arma En el campo de tiro Marca por lo menos una medalla de bronce En las 2 selecciones de la escuela de vuelo Ir al paracaidismo El cual se encuentra aquí en el Monte Chilean Participar en el golf, dardos, tenis Al menos una vez Y entre 3 carreras de triatlón Completa todas las 6 carreras de off-road Las cuales se desbloquean después de completar Crystal Maze con Trevor Completa todas las misiones de remolque De Tonya con Franklin Completa las misiones de paparazzi De Beverly con Franklin Misiones de trabajo en turnos con Franklin Misiones de Barry con Franklin Misiones de Fanatic con Franklin 4 misiones extremas de Dome Recoger y devolver todas las piezas de la nave del espacio Recopilación de los 50 crafts de carta Y terminar el francotirador de Dreyfus Completa 14 eventos aleatorios De esos que te salen cuando vas en auto Tranquilamente y de repente sale una misión aleatoria Completar los 25 bajo los puentes Tienes que pasar por debajo de los puentes Son 25 Completar 8 vuelos de cuchillo Completar 25 saltos acrobáticos Comprar 5 unidades de dinero que generen ganancias Comprar un vehículo en la web Visitar el cine Caminar y jugar con shop Contratar una prosti Realizar una llamada de botín a una stripper O sea, contratar también servicios de la prosti Comprar una tienda Perdón, robar una tienda Completar 4 actividades de amigo Ir a un bar Visitar un club de striptease Ver una película Y jugar al dardos Con al menos 2 de los protagonistas del juego La información de esto De lo que tienes que hacer Para completar el 100% Igual te lo voy a dejar ahí en la descripción También recuerda que te voy a dejar un video Ya después lo voy a subir De cómo convertir O cómo pasar un juego guardado de otro Por ejemplo, yo te voy a dejar el juego del 100% del GTA Y para que lo pases a tu perfil Y pues, bueno amigos Esto ha sido todo Recuerda suscribirte Dejar tu like Y si tienes algo que decir Déjamelo en la caja de comentarios de acá abajo Recuerda compartir el video con tus amigos Pasarte por allí por el canal Tengo mucho contenido de GTA Bueno, ya estoy empezando a subir contenido de GTA V Y tenemos de Minecraft De Far Cry De Gears De Halo Y de muchos otros juegos Y pues bueno, yo soy el SN Y nos vemos en próximos videos Hasta luego, amigos Bueno, voy a dispararle aquí Chao Por Narnia y por Aslan Adiós, amigos Vamos a ver si por allí aparece Ahí está Como vieron por allá a lo lejos Se ve una estela blanca Del pan